Bienvenido, comandante. Vamos. Están atacando a nuestros aliados. 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están mis refuerzos? ¡Gracias! ¿Te has dado cuenta de que nadie regresa jamás al barracón? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Mejora completada. Están atacando a vuestros aliados. ¿Te has dado cuenta de que nadie regresa jamás al barracón? Están atacando a vuestros aliados. Están atacando a vuestros aliados. Están atacando a vuestros aliados. Mejora completada. Investigación completada. Están atacando a vuestros aliados. Están atacando a vuestros aliados. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Están atacando a vuestros aliados. ¡Nos vendríamos! ¡Nos vendríamos! Mej, están atacando a nuestros aliados. 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 Mejora completada. Están atacando a los aliados. Gracias por ver el video. 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 Mejora completada. Gracias. Están atacando. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando. 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 nuestros aliados. Están atacando. 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 Están atacando a nuestros aliados. Nos enfrentamos al enemigo. Están atacando a nuestros aliados. Nos enfrentamos al enemigo. Están atacando a nuestros aliados. 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 ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos encendamos al enemigo! ¡A cubierto! Están atacando a nuestros aliados. 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 ¡Nos enfrentamos al enemigo! ¡Nos dedicamos al enemigo! ¡Nos возможamos al enemigo! ¡Gracias! ¡Jitos, amigos! ¡Esto, amigos! Gracias por ver el video.